Una herramienta disponible para trabajar es la de importar archivos de audio. Para importar archivos de audio tenemos que generar una nueva sesión en la cual queramos trabajar y ya aquí estamos configurando la resolución en la cual van a tener que estar los archivos que voy a importar. Si los archivos que voy a importar están en 44116, lo óptimo es que arme una sesión en esa resolución ya que si no voy a tener que cambiar el formato de los archivos a importar para que sean compatibles con el formato de la sesión. Entonces acá generamos una nueva sesión, se llama Import, esta se tean 44116 bits y ahora puedo ir a File, Import, Audio. Como vemos acá yo selecciono una carpeta, desde la opción Buscar en, selecciono la carpeta en donde tengo los archivos de audio que quiero importar y al pisar algún archivo de audio se me despliega por acá abajo la configuración que tiene este archivo. Cuánto dura, qué peso tiene, la resolución en bits, el sample rate, cuántos canales son. Gracias. 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 Gracias.